Mientras Yaacob se dirige hacia Mitzrayim, donde pasaría el resto de su vida, Hashem se le aparece en un sueño profético para ofrecerle tranquilidad. Dios le promete al patriarca que él, en realidad, sus descendientes, eventualmente regresarán a su tierra natal y agrega, y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. La explicación más simple de esta frase, al parecer, como explica Rajván, el nieto de Rashid y Seforno, es que Yosef cuidaría de todas las necesidades de Yaacob en Egipto. La metáfora de poner su mano sobre tus ojos significa que Yaacob podría simplemente mantener los ojos cerrados y no tener que cuidar de sí mismo, porque todas sus necesidades serían atendidas por su hijo, dice Rabi Yosef Forno. La pesicta sotarta, un midrash, sin embargo, interpreta esta frase más literalmente. Esto se refiere a cerrar los ojos. Lo que significa esto, como explican en repisa de Agaón y Gizekuni, es que en el momento de la muerte de Yaacob, Yosef cerraría sus párpados, como era, y sigue siendo la práctica habitual cuando una persona, cuando un papá fallece. De acuerdo con el Gizekuni, aquí Dios le garantiza a Yaacob que Yosef estaría presente en su muerte y, por lo tanto, podría cuidar sus restos de manera apropiada y respetuosa, y así como llevar también sus restos a Kenan para el entierro. El autor de Yalkut Yehuda, Rabi Yehuda Lev Ginzburg, vivió entre 1887 y 1946, sugiere una lectura alegórica en este comentario de la pesicta sotarta, de modo que no se refiere al acto físico de cerrar los párpados de Yaacob, sino a desviar su atención de las visiones y pensamientos perturbadores. Ayer sabía que Yaacob se sentiría angustiado al ver el trato humillante y prejuicioso que Bené y Israel soportarían en Egipto. Aunque el periodo real de esclavitud no comenzó hasta mucho después de la muerte de Yaacob, sin embargo, incluso durante su vida, sus hijos y nietos fueron vistos con cierto desprecio. Así, eventualmente, por ejemplo, sabemos que los egipcios no comían, junto con los hermanos de Yosef, como estudiamos la semana pasada. La pesicta sotarta sugirió leer este versículo como una promesa de que Yosef cerraría los ojos de Yaacob a esta discriminación. Yosef vino a Egipto como esclavo y pronto se vio arrojado a un calabozo, falsamente condenado por un falso crimen, por un grave crimen. En última instancia, sin embargo, se elevó desde las más bajas profundidades de la desesperación hasta las mayores alturas del poder y honor. Por lo tanto, la historia de Yosef en sí misma, sugiere el autor, alejaría de la mente de su padre de las circunstancias perturbadoras que habrían de enfrentar sus descendientes. Las experiencias de Yosef le darían a Yaacob una buena razón para apartar la mirada de esta dificultad y centrar su atención en el brillante y prometedor futuro que les espera a Bnei Israel. Así como Yosef logró abrirse camino desde los niveles más bajos de humillación y desesperanza hasta las alturas del éxito, Bnei Israel emergería de los lodazales de Egipto y se convertirían en una nación fuerte, orgullosa y prórpera. Rabi Abraham y Afan de Nebarduk, como registra en su libro Amuzar de Hadad, profundizó en esta cualidad de Yaacob y notó cuán desafortunado es que la mayoría de nosotros hagamos exactamente lo contrario. Incluso cuando aparentemente nos involucramos en la bodad Hashem, nuestras mentes y corazones permanecieron enfocados en nuestros asuntos personales. Y es así que tenemos la historia que sabrá describir en función de aquello que Yaacob no habrá de ver, porque su hijo eventualmente habrá de cubrir como un manto de cariño, de amor, de esperanza, los ojos de Yaacob. Si bien la tradición nos enseña que este es el momento en el cual se le anuncia a Yaacob que habría de morir en Egipto, pero que Yosef obviamente estaría a su lado. Shabbat shalom. Muchas gracias por acompañarnos y que tengamos un hermosísimo Shabbat. Joder, esto.